Saludos socios, el día de hoy nos encontramos acá en la comunidad de Bugaba, específicamente en las piscinas de Borinquito, acá para mostrarles otra de las opciones de diversión que pueden obtener o pueden aprovechar acá en la provincia de Chiriquí, este es un área bastante completa como pueden ver, piscina para niños, para adultos, para los más pequeños, al fondo si lo pueden apreciar, canchas de fútbol, desde acá no se puede ver pero también hay una cancha de tenis. Seguimos el recorrido, al fondo ven amplios estacionamientos, el restaurante, también cuenta con una piscina olímpica, en este complejo también cuenta con una piscina olímpica, el cual pueden ver el uso y cómo son las reglas para poder usarla, el que no sabe nadar, no la puedo utilizar y aunque sean niños, tienen que estar acompañados de un adulto, pero la principal razón por las cuales no la pueden utilizar es por esto, cero agua, pero saben que cuentan con una piscina olímpica, también opciones para camping o campamento, como lo pueden apreciar al fondo, como lo ven allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el distrito de Bugaba otra opción más de diversión acá en la provincia de Chiriquí. Y ya ustedes saben, por ahí ando. Así que no se pierdan el próximo video. Chao, pescado.